Están en la Dulce Gestación, también pueden comer delicioso y sano. Y hoy nos va a enseñar nuestra querida Natalia Ramos, nuestra nutricionista, cómo debe ser la alimentación de las mujeres que están en la Dulce Espera. Bienvenida. Es un gusto siempre estar aquí. Mejor con este tema, que es un tema que a mí me encanta. Sí. Que tengo muchas pacientes embarazadas. Tan importante, ¿no? Y tan, a veces uno con tanto miedo, sobre todo las mamás primerizas, todos los mitos de comer por dos. Eso, partamos por eso. Pensamos, ah, estás embarazada, uh, amiga, entonces, ¿qué te importa? Puedes comer lo que te dé la gana, dos pollos, dos hamburguesas, pizza, todo. ¿Es esto cierto? Lamentablemente, no. Según la OMS, dependiendo del trimestre de embarazo, hay que ir aumentando un par de calorías, que en promedio andan en 400. Para ponértelo en comida, es un cuñapé con un yogur. Con eso ya está cubierto el requerimiento del bebé. Ahora, lógicamente, no queremos que la adición a las calorías venga de un cuñapé y un yogur. De repente, necesitamos que sea de algo muchísimo más nutritivo. Ok, entonces, primero, descartamos que soy embarazada, no me puedo comer lo que me dé la gana, ¿no? Porque me imagino que tampoco es saludable que se engorde mucho, tampoco, para después es muy problemático. No, incluso durante el embarazo, si uno aumenta mucho de peso, puede aparecer diabetes gestacional o eclampsia y preclampsia, que son enfermedades que complican mucho el embarazo, incluso ponen en riesgo la vida de la mamá y del bebé. Entonces, saquen eso. Entonces, vamos a ver qué alimentos has traído que son los que debe estar rica en nuestra dieta cuando estamos embarazadas. Bien, tenemos grupos grandes que son carbohidratos, líquidos y proteínas. Eso siempre tiene que haber en la alimentación de todo el mundo y de la embarazada también. ¿Por cuál vamos primero, entonces? Proteínas, por ejemplo. Proteína, de este lado. Carne. Carne, pollo, huevo, pescado, debería estar incluida en la alimentación de la embarazada. Se puede comer cerdo, igual todas las carnes siempre cocidas. Durante el embarazo, no se recomienda el consumo de ninguna carne que esté cruda o demasiado jugosa porque es riegosa. Pero frita y hervida, sí, un bife. Un bife, claro, a la plancha, al horno, un pollo. Sí, no hay problema. Ah, ya, pero crudo, no. Crudo, no. Durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo no se recomienda. Sucio, todo, olvídense. Sí, no se recomienda. Ya, entonces vemos carnes, ¿ok? Que son las proteínas. Ajá. De ahí tenemos carbohidratos que están representados en este sector de aquí. ¿Y dónde va el huevito? En proteínas. A proteína también huevo, perfecto. Proteína de la mejor calidad. Ok. Carbohidrato tenemos aquí que está representado por todo lo que da energía. Ajá. Suplemento. Sí. Por el consumo de suplementos. Aparte, yo me acuerdo que mi digestión se hacía muy lenta, ¿no? Mucho más lenta. Entonces, esto me imagino que ayuda, ¿no? La fibra es esencial. Y qué bueno que dé energía porque también en el embarazo tenemos sueño, estamos cansadas. O sea, está cansado. Entonces, con esto podemos recuperar un poco. Arroz, arroz. Necesitamos que haya carbohidratos, mejor que vayan acompañados de fibra para mejorar el tema del baño. Y veo también que hay queso, leche y yogur también. Estos tres representan un nutriente que es muy importante que es el calcio. Sí, calcio. El requerimiento de calcio aumenta en el embarazo y por ende deberíamos aumentar una porción más al día. Con unas tres porciones en el día cubriríamos el requerimiento de calcio. De yogur, de leche o de queso. Exacto. Cualquiera de las tres. De ahí tenemos lo que son lípidos, que son grasas, pero necesitamos que sean grasas saludables. Saludables. Como la palta. La palta. Como el aceite de oliva. Y no que proveiga de grasas de un frito, de un saltado. Porque esas grasas no son saludables. No son saludables. No quiere decir que no las pueda comer. Claro. En cantidad normal, de vez en cuando. Pero, por ejemplo, palta tranquilamente, ya sea puro, con pancito integral. Exacto. Esto sería un desayuno perfecto. Perfecto un desayuno. La palta con el pancito y un... Porque es una grasa saludable. Exacto. Bien. Y por acá... Y, por supuesto, tenemos frutas y verduras que nos van a ayudar a mejorar el tránsito intestinal, a disminuir la hinchazón, porque viste que las piernas se hinchan, uno se siente pesado. Entonces, todo lo que es depurativo, desintoxicante, como frutas, verduras, nos va a ayudar a mantener, por lo menos, el tema de la retención a raya. ¿Sí? Ok. Es importantísimo tratar de disminuir el consumo de sal lo más que uno pueda. Para que no se hinchen los pies. Y está prohibido todo lo que tiene cafeínas, porque sí afecta a la bebida. Prohibido. O sea, ni un cafecito de vez en cuando, no. Si fuera muy necesario y lo consulto con el médico, podría. Pero la verdad que creo que no hay para qué, porque de verdad... Para qué evitar. Sobre todo en los últimos meses, si uno se toma un café o se toma una soda o un energizante, lo siente al bebé como patea, se mueve. ¿Y qué pasa con una copa de vino? ¿Tengo una cena? ¿Puedo una copa de vino? ¿Me tocó en Navidad? ¿Qué sé yo? No. No se recomienda. La verdad que no hay... No. Ni cerveza porque la cebada es buena. Sí, pero no. No. Son nueve meses nada más que uno puede estar sin consumir. Lucas, Lucas, perdóname. Oye. No se debería. A mí me había dicho mi doctora que al final, a los últimos tres, de vez en cuando una cervecita podía. Lo ideal, o sea, la recomendación debería ser siempre que no. Cero. Ya cada caso particular con el médico se puede charlar, pero la verdad, la OMS dice que no, porque el alcohol afecta al bebé. Para el próximo ya yo no... ¿Ya estás pensando en otro? Sí, o sea, no estoy pensando, pero en eso no estaba pensando y llegan. Otra cosita, Nati. Dicen, ¿no? Cuando dicen, estoy con un deseo, un antojo de esto. Dicen, ah, debe ser porque eso le está faltando a tu bebé. ¿Es cierto? Eso es como una cosa urbana, un mito urbano. ¿En realidad no hay pruebas científicas de que realmente sea el bebé el que necesita? Sí nos pasa a veces que tenemos deseo de algo dulce y es porque los niveles de azúcar han bajado un poco y bueno, necesitamos reponer energía. Pero no es que al bebé le falte algo o que si no se lo das le va a salir una mancha acá o... Perfecto. ¿Viste que dicen que si no cumpliste el antojo en realidad? Si no le das pizza va a salir con cara de pizza. Ah, eso es imposible. Y creo que es muy importante porque el otro día vi y me pareció, ah, Dios, yo bromeo y todo, pero obviamente no se debe, no se puede. El cigarro, o sea, por favor, no, no, olvídelo. No, yo el otro día vi a una embarazada, me daba ganas de decirle, pero no me quise meter porque después pelea, hace tiempo que no pelea, entonces dije, no, para esto acaba mal. Pero realmente no. No se puede fumar. No, por favor, es muy dañino. Ni alcohol, ni fumar, o sea, son cosas que no debería hacerla nunca en realidad. Sí, nunca, pero peor está. Peor en el embarazo. Bote y después todavía ya no lo va a fumar, ya no lo va a desear y va a agradecer. Eso sería lo ideal. Gracias, Nati. Bueno, podemos llamarte al número que está al pie de pantalla. Nati, desarrolla, puede hacerle una dieta personalizada para cada persona. Cada persona es un mundo. Es un mundo, exacto. Bueno, ahí está, llámenla, está Natulife, deliciosa su dieta, mil gracias, Nati. Un gusto. Vamos, chicos, bueno, ya saben, ¿no? Quedó la recomendación clarísima. Sí, sí, un poco.